¡Hola, exóticos! Bienvenidos una vez más a una plática más, a un tema más, algo que tenemos que compartir de aquí de México y estamos justo en el ángel de la independencia y vamos a hablar de un tema o de una plática o de algo que aquí ya se hizo bastante, bastante popular que son el concepto de las bicis compartidas de aquí de México y de hecho este año hay más empresas, entonces hay más competencia y aquí en este video vamos a hacer la comparación de varias empresas de bicis y vamos a ver cuál es la mejor, cuál es más barata y cuál te conviene más así que quédate para ver este video. ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Empezamos! Antes de empezar a comparar las bicicletas, las diferentes empresas de bicicletas les voy a decir algunos datos que encontré de acá de la Ciudad de México y además pues como soy europea les voy a decir un dato curioso sobre Europa que creo que saben que Amsterdam es la capital mundial de las bicis y tiene aproximadamente 400 kilómetros de ciclo bici en comparación con la Ciudad de México que tiene 170, entonces creo que no andamos tan tan mal en ciclo bici si así eso es bastante, bastante padre. Además aquí el gobierno de la Ciudad de México invierte mucho dinero para que la gente pasee, que se vaya con la bici también hay paseos de domingo de 7 a 2 de la tarde, pues cierran las calles para que ya no vayan los coches y ya nada más paseas con tu bici y también hay paseos nocturnos que son de 7 a 9 de la noche, que son usualmente de día de muertos, de día de los enamorados, de navidad día de días sí que son específicos, de temas específicos y también las bicis, aquí en la Ciudad de México vas a encontrar bastante, bastante gente con traje y van en bici que es bastante chistoso, pero eso se llaman los godines porque usualmente ellos tienen un horario de trabajo de 9 de la mañana a las 5 de la tarde que significa que entonces hay el más tráfico más pesado de la Ciudad de México, lo que significa que obvio que van a preferir ir con otro medio de transporte para que lleguen más rápido en el trabajo y entonces van con la bicicleta y de hecho por eso se llaman los godines, justo por su trabajo y así, eso también es bastante dato curioso y chistoso ver la gente elegante pero en bici, bueno entonces ya empezamos a comparar las diferentes empresas de las bicicletas y empezamos con la eco bici bueno antes de empezar a comparar las diferentes marcas de bicis, primero les voy a explicar que significa bicicletas compartidas en caso que no estés en la Ciudad de México o no vives en México, entonces las bicicletas compartidas significan pues una empresa compra varias bicicletas y te la dan a ti pues con cicloestaciones como esta o por aplicación y simplemente pagas un dinero que él te dice y pues ya puedes tener tu bicicleta rentada más o menos y pues puedes usarla cuando quieras, obvio que cada empresa tiene específicas tiempos y horarios en cual puedes utilizar y así que de hecho eso vamos a explicarlos en este video bueno así que empezamos con la primera que es la eco bici que tengo tras mía y esta es la más antigua que hay en la Ciudad de México que también de hecho es del gobierno y es la compañía que tiene más cobertura en la Ciudad de México que va a más de 50 colonias entonces creo que eso es muy muy bueno para que tenga como más porque cobertura en México es muy muy grande entonces esa es una ventaja muy buena y esta es la única que se usa con tarjeta o sea tienes que irte a los cuatro puntos que existe en Ciudad de México y tienes que tomarte una tarjeta bueno obvio que pagas un monto de dinero y ahí te dice que pues si sabes conocimiento de ir con la bici así y ya puedes tener tu tarjeta y además la única como desventaja que es de este es que nada más la puedes usar 45 minutos y si pasas de los 45 minutos ya tienes una multa pero eso creo que no es mucho tiempo o bueno para mi personal no creo que es mucho tiempo y además estas estaciones en la ciclo bicis ciclo estaciones mejor dicho entonces no la puedes dejar como en cualquier esquina de la calle o algo así porque pues tienes que dejarla en su estación específica eso también es bueno para la seguridad de la bici así para que no sea robada y así entonces también eso es muy bueno y la tarjeta la puedes tomar de allí de hecho los precios los costos de esta eco bici son 439 por año por 7 días son 200 y algo y por un día son 99 pesos entonces este se usa con tarjeta yo personalmente es nada más mi opinión no me conviene mucho pero bueno lo que sí me gusta mucho es que tiene mucha cobertura aquí en México que puede ir más lejos de las otras que hay entonces es una ventaja muy muy buena bueno vamos a seguir con otra que vamos a encontrar por aquí que será otra empresa vamos a ver cuál será la primera que encontramos y eso vamos a explicar bueno seguimos con la empresa que se llama Mobike de hecho esta es china y la verdad es la que yo uso porque me parece que hay muchas bicis por la zona donde yo ando entonces casi la veo en cada esquina esta es la que es porque mira no necesita estar en un ciclo de estacionamiento como ven o sea la puedes estacionar bueno tiene su perímetro específico donde puedes caminar pero la puedes estacionar en cualquier esquina entonces creo que eso es muy bueno y además esta se usa con aplicación o sea necesitas datos en primer lugar y también allí vas a meter tu tarjeta para que puedas pagar un plan por ejemplo yo tengo el plan de un mes que son 49 pesos o anual también cuesta 399 pesos entonces pues cuál te conviene pues eso lo haces y el máximo que puedes usarla es dos horas de hecho es la bicicleta con más tiempo que se puede usar y me parece que dos horas está bien para irte y tranquilamente sin presión del tiempo y así la única desventaja que yo le encontré es el perímetro porque nada más puedes usarla en un perímetro específico si no te da una multa de 500 pesos entonces vaya eso es como una desventaja pero entendí por qué la tienen es porque se robaron el 80% de las bicis cuando aparecieron entonces por eso también tienen así como restricciones y así pero esperamos que muy pronto las resuelve así que tengan mejor candadito o mejor no sé qué para que lo puedan hacer para más más perímetros de la ciudad de México bueno ya acabamos con Muebike vamos a ir a otra empresa que se llama Vbike que de hecho es Verdebike que es una empresa mexicana vamos a ir a encontrarla porque la verdad yo no vi muchas en la ciudad por donde yo camino y así entonces vamos a ir a encontrarla caminando para encontrar un Vbike pues encontramos un Green así se llaman Green, casi gris pero Green que son scooters electrónicos que pues estas te pones allí con los piecitos y ya listo la verdad no entiendo muy bien cómo funcionan de hecho los vamos a probar ahorita la primera vez sé muy bien que tengo 3 viajes gratis de 10 minutos máximo y el precio empieza de 15 pesos y después por un minuto cada 2 pesos te cobra y idealmente sería estacionarlas en un letrerito que tiene el símbolo de Green pero aquí pues no hay nada entonces también están estacionadas no sé si eso es bueno o malo pero supongo que tampoco recibió una multa o algo así entonces también vamos a probar estas a ver qué no es bicicleta pero también es un medio de transporte también que apareció este año por aquí en México entonces vamos a probar a ver qué tal bueno mi experiencia con el Green Scooter la verdad, la verdad, pues interesante yo no tengo mucho equilibrio para que digas tú que soy el crack aquí pero lo intenté se ven los videos que lo intenté la verdad no siento que es un medio de transporte como la bici para los godines o algo así no, no siento que puedes ir de hecho su concepto es de que son viajes cortitos de 10 minutos entonces por eso también el precio equivale a eso y cuando acabas tu tour de donde tú quieres ir tienes que hacer una foto para que el siguiente usuario encuentre bien el scooter siento que eso es muchas instrucciones mucho que tienes que hacer para nada más tomarla así entonces la tomas y ya y la pones allí en el ciclo de estación o donde tú quieras y ya tienes que hacerle foto no sé qué entonces creo que eso no es un medio de transporte la verdad muy muy chido muy muy padre muy como la bici que es como para los godines y así pero creo que la verdad no es un ideal medio de transporte según según mi opinión entonces vamos a continuar buscando los V-Bikes que aún no los encontramos y vamos a ver cuándo los vamos a encontrar bueno pues en mi caminata para encontrar un V-Bike que aún no encontré les voy a decir algunos datos que encontré un por medio de viaje de una bici dura 21 minutos entonces eso es muy bueno porque cualquier compañía de bicis tiene más de 21 minutos entonces eso es padre y además hay 240 mil viajes de bicicletas por día lo que es más que cualquier pedidos de taxi o otras compañías de taxi eso es muy bueno y habla muy bien de Ciudad de México así ya empieza la gente a tener conciencia del medio ambiente y de la contaminación de esta ciudad y lo que me queda que decirles es que también existen bicicletas electrónicas pero les voy a decir que las bicicletas electrónicas no son así de que le pones play y ya va y tú ya no tienes que pedalear no, no es cierto te ayudan o sea tú pedaleas te ayudan por ejemplo hay eco bici eléctrica y también hay desva ojalá encontráramos al menos desva o una eco bici eléctrica para mostrarles pero yo la verdad no vi ninguna de esas entonces bueno puede que tengamos suerte en este video y les voy a mostrar una vamos a ver qué tal la de eco bici eléctrica también es con tarjeta y la de desva es con aplicación también entonces vamos a ver si encontramos la bbike o la eco bici eléctrica o cualquier cosa que vamos a encontrar para terminar este video y también decirles pues las ventajas y desventajas de cualquier bicicleta que existe aquí en la ciudad bueno aún no encontré un bbike que no es utilizado porque vi varias pero pues la gente la está utilizando entonces aún no puedo grabar un bbike pero mientras tanto encontré un desva que es una bicicleta eléctrica así como también existe la eco bici eléctrica y esta tiene algunas ventajas y algunas desventajas por ejemplo cuesta 18 pesos 45 minutos igual que la eco bici eléctrica o la eco bici normal y también si quieres un plan comprar un plan cuesta 199 pesos lo que sí es que la bicicleta eléctrica te asiste o sea no de que le das play y ya se va así como no te asiste o sea tú pedaleas y te ayuda poquito para que tengas más velocidad pero nada más en la mapita te está mostrando donde específicamente la puedes estacionar las manchitas esas naranjitas que las ves en las mapas es justo donde se puede estacionar la desva no puedes estacionarla pues donde no es las manchitas porque vas a tener una multa entonces esa es como la desventaja que nada más hay específicas específicas zonas donde la puedes dejar y pues de hecho aquí está una zona en cual la puedes dejar y también hay muy muy poquitas bicis aquí en la ciudad yo creo que había en la mapita como 10 bicicletas entonces creo que eso también es una desventaja porque pues poquitas tienes que caminar mucho para encontrar una y así entonces no sé si realmente eso es bueno pero creo que con el tiempo va a tener más bicicletas bueno de hecho lo voy a probar a ver como es por primera vez una bici eléctrica que voy a usar porque será mi primera vez y también se usa con aplicación así que vamos a ver bueno intenté y de hecho quería dije pues será una experiencia nueva de andar en bici electrónica pero lo intenté varias varias veces y no simplemente me daba error de que no funciona entonces no sé si es defecta esta bici porque no dice tuve primero que reservarla y después rentarla pero no no pues no no funciona y de hecho pagué el plan es mínimo de 100 pesos entonces una hora dice 18 pesos o sea 45 minutos pero pues no sé como que pues no 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 va muy bien la aplicación o algo así porque a mí no me funcionó y lo hice varias veces entonces vamos por fin a ver una way bike por favor vamos tenemos que encontrarla tenemos que encontrarla no me doy por visita hasta que no la encuentro y que nadie la utilice por favor por fin encontramos una way bike disponible yes al fin encontramos una es de bike es una compañía mexicana y de hecho dice allí escrito en la bicicleta que cada vez que la usas el way bike la compañía va a plantar un árbol en tu comunidad eso está padre de hecho se puede utilizar dos horas igual que la mobile y los precios son igual que de la mobile nada más lo que tiene diferente es que la puedes utilizar una hora por 10 pesos lo que yo voy a hacer de hecho para que ver cómo está si funciona o no porque ya vi que con la desva pues no me fue tan bien entonces vamos a probarla para ver cómo está porque de hecho será mi primera vez bueno ya estuve con la bicicleta de bike ya la probé la verdad la verdad tuve que ponerla varias varias veces el código porque no me daba la primera vez me dijo que si ya se abrió el candadito para poder utilizarla y no era cierto el candadito seguía cerrado después la puse como yo creo tres o cuatro veces y me decía fallido o sea que el candado pues no funciona y la cuarta o la quinta vez me dijo sí que ya queda todo bien y que ya funcionó entonces ya la utilicé me llevé como dos tres cuadras y ya la estacioné al estacionarla pues a veces tienes que ponerle el candadito o sea siempre tienes que ponerle el candadito para cerrar tu viaje pero a veces como que no se sincroniza muy bien con la aplicación y tienes tú que poner en la aplicación cerrar viaje entonces se me trabó literal o sea yo cerré el candadito manualmente pero no sé aún me seguían los minutos entonces pues quite mi aplicación lo abrí otra vez y entonces di finalizar viaje y ya funcionó entonces obvio que aunque la utilicé nada más siete minutos te cobra los diez pesos como que si estarías 45 minutos porque pues así es el servicio no aunque los precios los precios de los plan es igual que mobile que de ellos me parecen muy buenos precios además de que no tiene muchas bicicletas en la ciudad creo que le falla poquito la aplicación así que creo que por eso es una desventaja y además de que la sentí como no sé como muy ruda o algo así no sé entonces bueno pues este fue mi video y las conclusiones que les voy a dar ahorita son las siguientes bueno mis conclusiones de este video de las ciclovías de las bicis en general aquí en la ciudad de México es que está muy bien que el gobierno invierta mucho dinero para que la gente vaya en bici y así y que también está muy padre que existan más empresas de bicicletas compartidas así tienes más que escoger y así y las empresas que más me gustaron del servicio que brinda y así son eco bici y mobike les digo porque en primer lugar mobike me gusta porque es con aplicación es como más moderna y que necesitas datos y así y también siento es más barata que eco bici y la eco bici me gusta porque tiene más cobertura en la ciudad entonces creo que estas son muy buenas aquí también les voy a dejar la lista de comparaciones de precios y las zonas en cual va para que tú también pues por donde vives y así a ver cuál te conviene más y bueno pues este fue este video muchas gracias por verlo aquí estuvimos en la ciudad de México caminando con las bicis para el medio ambiente y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.